La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a un nuevo curso escolar. Alumnos y alumnas de distintos instrumentos musicales de danza o de teatro comenzaban hoy las clases, unos reanudando la actividad y otros en el que ha sido su primer día. Un trasío que se vivía en el centro con el dato positivo del aumento de alumnado, lo que demuestra el interés creciente de la ciudadanía por las disciplinas que se imparten en una escuela emblemática por la calidad de sus enseñanzas y de sus docentes. Aquí llevamos ya casi los 14, ya mismo estamos en los 15 años en un espacio en el que la gente se acerca y demanda diferentes disciplinas, como tú bien decías, pues bueno, pues se han ido incrementando, eso se traduce en una matrícula que todavía está abierta. Si hay alguna plaza disponible, el que esté interesado que se llegue a nuestras oficinas en horario de mañana de 9 a 1 y nuestro Administrativo María Ángeles le atenderá y le irá orientando sobre qué disciplinas tienen todavía algunos huequitos que los hay.